Buenas gente, estamos en Jenshin Impact, capítulo 7 o así Y bueno, me he alejado un poquito, he estado haciendo el imbécil por ahí, cogiendo cosas y tal Vine aquí, que me llevo un bicho de estos a... a por un cofre que había aquí Y luego dije, voy a buscar el sitio más alto, y busqué un acantilado que estaba bastante alto Yo creo que es el sitio más alto que he visto Me tiré desde ahí, y había un desafío arriba del acantilado Así que me gustaría volver, ¿qué es esto? ¿Cómo coño he hecho eso? Vamos a pegar a este, nivel 1, hostia, y me pega, ¿sabes? Vale, pues quiero volver al acantilado ese, a ver si recuerdo dónde era Y luego seguiremos con lo de Caella, ¿no? De buscar la pista, que sé dónde es exactamente A ver, yo me tiré desde un acantilado, era mucho más alto, era mucho más alto que eso Podría ser ese Recuerdo que había dos tíos, también una pareja ahí en el acantilado Había un lado, estaba... puede que sea por allí arriba, ¿eh? O sea, yo recuerdo La ciudad estaba a un lado, o... Lo mismo es ese de allí, que se ve a lo lejos, ¿eh? Puede que sea ese de allí a lo lejos Aunque no recuerdo que tuviera que cruzar el mar nadando Ni nada de eso No, voy a subir por aquí A ver si se me carga un poquito la guante Y a ver si desde aquí arriba veo algo Ahora iré a hacerlo de Caella Que sea el molino, es el que tenía las escalerillas Pero al final no vi nada por ahí La espada esa Vale, subimos aquí Creo que hay que subir más Coño Tú, protégeme Beidou Pega, pega Vale Es que el mío es el que más daño hace, yo creo Había menta ahí No sé por qué coño estoy subiendo Baja, anda No le congelo, ¿eh? Creo que si le doy mucha distancia no le congelo Me gusta ir cambiando entre personajes para pegar Eh, faltas tú Eh, ese es nivel 12 Cuidado, cuidado con eso Vale Había visto un cofre, ¿dónde estaba? Patata Aquí está el cofre Muy importante ir pillando cofres Consejo de Rantel Sobre todo si me dan monedillas Que las necesito Y ahora vamos a buscar el acantilado Es raro que no lo vea Eh, creo que es ese de allí Creo que podría ser ese de allí arriba Tiene que ser ese Yo creo que es el más alto ahora mismo, ¿no? Bueno, ese de allí también es alto Pero ese de allí no era, ¿eh? Me sonaba Pero es que ese de allí no me suena tampoco, ¿eh? O sea, me suena Pero me sonaba que el lago estaba más para acá Pues vamos a ir a ese Porque hay un desafío allí arriba Que no sé de qué va ni nada Pero bueno, lo quiero hacer Esto también, también hay que tener cuidado Lo de planear Porque consume aguante, ¿eh? Y si estás, mira, un cofre allí Y si estás muy alto, palmas Que ya me ha pasado Cuando me, cuando salte de ahí Paralizado, chaval Lagarto azul Cola de lagarto No sé para qué vale Bueno, a mí mientras me vayan dando mora Porque es que sin mora no puedo hacer nada Tampoco me dan mucha Por la forma yo diría que era este Agantilado Vamos a cargar Energía Por la forma me ha parecido este Pero de ubicación, ¿no? A ver si sé qué yo digo A ver, yo me tiré Y cuando me tiré Pues lo dejé ahí Ese de ahí no era, ¿no? No, en ese he venido yo Y por aquí hay bichejos y tal Así que no parece Ahí hay un molino Que no he visitado Creo que... Espérate, yo he venido de allí, ¿no? Me estoy rayando, eh Yo tengo que ir para allá Pero es que desde allí acabo de venir Si no me equivoco Es ese seguro Ya os lo digo yo Es ese No, y yo vengo de este de aquí, ¿no? Creo que vengo de este Y me he ido para otro lado Sin querer Montañas por tormentas Vamos a desbloquear esto ¿Esto qué? ¿Lo puedo pegar? Hijo puta Nivel 19, eh Pues te uso eso He mejorado un poquito a esta también Le he subido al... No sé si tiene nivel 10 o así Coño, que viene otro El hijo Esto solo me da slime, ¿no? No me da más Sé que estás aquí, eh Aparece ¿Se está curando o qué pasa? Eh, cofre Supongo que tengo que matarle, ¿no? Para que me dé el cofre Piñón, piñón Pillamos más piñones Oye, ¿eso qué cojones es? Bueno, aquí pelea Y otro cofre Me he saltado un cofre ahí arriba, pero... Es que si el otro bicho no aparece Lirio Bueno, el combate lo tengo dominado, eh A ver esto Esto creo que lo he cogido yo alguna vez Pero no recuerdo qué hacía Falta otro bichejo ahí Joder Pedazo de no sé qué De cristal Vale, ahora matando a este Supongo que me darán el cofre, ¿no? Bueno, y a ese bicho de ahí Nivel 15 Son más o menos de mi nivel o más Incluso, eh A este le puedo congelar Y aprovechamos Y le pegamos No, no le he matado, eh Dame mi cofre Experiencia ¿Cuánto tengo de mora? No mucha, eh Tengo poquita mora todavía Estas cosas, no sé yo Si van respawneando O... O una vez las matas y tal Ya no salen más Eso no lo sé Ah, es inmune al hielo, vale Pues habría que usar a esta, ¿no? Pañuelo, tal, tal Banda Esto puedo pillarlo Eh, ¿qué coño ha pasado? ¿Me ha congelado esto o qué es? ¿Qué cojones me ha congelado? ¿Quién me está congelando, tío? Bueno, aquí tenemos más cosas Venida por mí ¿Inmune? Sí, inmune Pero bien que les hago daño ¿Esta no se quema o sí? Sí, sí se quema A mí me la sudo a quemarme, eh Yo con tal de dar la hostia Si me quemo, me quemo Muérete ya, coño Hostia, cae ya Que está en... No, Beidou Que está en la mierda Para mí... Eh, baja, baja Pedazo de hierro Tengo ya bastantes pedazos de hierro Si no me equivoco Habría que empezar a usarlos o algo No, hacia aquí iba yo No me han dado nada, eh Por matar a esos Mira, aquí hay otro desafío Vamos a hacerlo Derrota a todos los Slim En menos de 30 segundos Hostia, eso no sabía que podía hacerlo ¿Y cómo coño lo hago? Necesito a Amber, eh Espérate porque necesito a Amber Para este desafío Voy a necesitar a Amber Voy a ponérmela Eh, era aquí Si no me equivoco Ajustes de equipo Ajustes rápidos Que sí, cuatro miembros A ver, quitamos a... Vamos a quitar a esta Y pongo a Amber de momento Eh, ¿por qué no lo he hecho? Ajustes de equipo A lo mejor no me deja En medio del desafío, ¿no? Ajustes rápidos Quitamos a esta Ponemos a Amber Ah, vale Que no lo había dado a guardar, ¿no? Amber está un poquito en la mierda A ver si con Amber puedo hacerlo El desafío ha completado ¿Ves? Con Amber es muy fácil El cofre está aquí Gran espada del guerrero Insignia de Anemo Mil moras Está bien Vale, nosotros íbamos Hacia el pico Que era... ¿Cuál era? Ese no era No sé qué pico era Ahora mismo Era ese de allí, ¿no? Sí Tiene que ser ese Cada vez que voy a un sitio Me desvío Y me acabo yendo a otro lado Tiene que ser este de aquí Creo que es el más alto Al menos que el juego Me esté trolleando Y cada vez que me aleje Vea un pico más alto No, pues ahí hay que hacer Otro desafío de estos Y ahora si me da tiempo Iré a la ciudad Mira, aquí hay otro desafío Altamente peligroso Hay algunos desafíos Que son de volar y tal De llegar a un punto En... En X tiempo Y esos sí que pueden ser Un poco difíciles Reloj de bolsillo Necesito mucha mora Bueno, manzanas también Me vienen bien A ver esto Si es otro desafío Ah, no Punto de teletransporte Vale No está más Eso me va dando Protogemas Voy a llevarme a Amber La tengo a más nivel Que la otra Muerto, chaval ¿Qué me ha dado? No sé cómo he podido matar Al otro que era de fuego También Pero bueno El pico, el pico Que me desvío Creo que era por aquí arriba Cogemos manzanas No sé si habrá algún límite De espacio En el... O sea que... En el inventario Que no pueda llevar más A ver si carga la energía Creo que es por aquí El pico Aunque por aquí No me suena haber pasado También os lo digo Esto a lo que cojones es Yo por aquí no he pasado No me suena Utilizar ¿Usar la llave del santuario De Mondstadt Para tal, tal No, porque no la tengo Bueno, pues cuando tenga Esa llave Ya sé de dónde Tengo que usarla Mira, dónde está El puto pico, tío No sé por qué Me alejo todo el rato Si ya decía yo Digo a mí Esto no me suena de nada Lo mismo me he rayado Con estos dos Con este pico también Que también parece alto Pero yo diría Que es el otro, eh Creo que es el otro Más tarde No me deja ir por aquí Vale, vale No me deja Claro Entonces es ese de allí Coño Tengo que ir allí Bueno Conseguiré llegar algún día A ver Todo recto Joder Lo que tardo Para ir a una mierda De sitio, tío Y creo que no hay Ningún punto De teletransporte Cercano Hay uno aquí Me voy a teletransportar Ahí A ver hacia dónde voy Creo que avanzaré un poquito Vale Vale El pico Ese no era, eh Ese es Bueno Me ha dejado un poco más abajo ¿Dónde coño era? Ese de allí no es O si es ¿Era ese? No me suena que sea ese Joder Sí, tiene que ser ese No sé Sí, sí, es ese Es ese Perfecto, vale Veinte minutos Para llegar a un sitio ¿Sabes? Mira, el cofre Pero bueno De esto va el juego ¿No? De ir explorando Y por aquí delante Tengo como En el mapa Como una cerradura Un candado No sé si llego, eh Si por lo menos Puedo llegar aquí Al de la derecha No ¿Me mato? ¿Que me he caído? ¿Abajo del todo? Prácticamente Hay que subir por otro lado, eh Hay que subir por otro sitio Vamos a subir por aquí Yo recuerdo que cuando subí aquí Subí así, eh Bueno, matamos a este Es inmune ¿Vale? Mineral de refinamiento A ver Vamos a cargar Ahí Cargamos el aguante Hay que farmear mucho Porque es que Si no farmeas No consigues Cosas Para mejorar A los personajes Espérate Por ahí no es Tengo que ver Una subida Que sea llana Aquí mismo Tío Me dará tiempo A hacer lo de Lo de caída Creo que sí, ¿no? ¿Qué llevo? 19 minutillos Espérate Que lo mismo Por saltar Ahora no llego Venga Dime que llegas Tío Que no llega No ha llegado Por poco Tío Y se mata Espero tener Para revivirlo A ver Por aquí no ha llegado Pero creo que llega No parece tan alto No sé por qué no ha llegado A lo mejor no tenía El aguante al máximo O algo O debería haber saltado No sé si me sale rentable Saltar Esta si va a llegar Esta si llega O no Si, llega Pero muy justa Madre mía Uno menos A Amber Si que recuerdo Que la mejoré El arco Y ahora hace Bastante más daño ¿Qué era eso? Manzana Manzana Dame cosas Tengo un montón De comida De esta Y no la uso Debería Revivir Al mío ¿Por qué no me deja? Enciende un fuego Primero Fuego Vale De todas formas Creo que no Necesito cocinar Vamos a hacer Una salchicha Espérate Recoger Procesar comida No, no Vale Hacemos esto Espérate No sé por qué pone Recoger En vez de cocinar Mermelada Vamos a hacer Platos De estos Había uno Que era para Revivir ¿Cuál es el De revivir? Este Perfecto Maestría Dos No ha subido Nada Vale Y ahora Me han dado Un logro Pues si me dan Proto gemas Cinco Lo que pasa es que Creo que no tengo Para hacer una tirada De gachapón Con cinco Me da que no Vale Ahora hemos dicho Inventario Todavía voy un poco Perdido Poco a poco Comida Y hemos dicho Que era esto ¿No? No Eso no es A ver No Claro Si Esto puede ser Esto es Usar Confirmar Le revivo Pero apenas Le doy una mierda Vamos Gastando manzanas La vida Está al máximo Nada Pues ahora Vamos a darle Vida a esta A este Que se coma Una manzana Y Amber Esto restaura Más Esto es lo mismo Que la manzana Voy a gastar De estos Una más Ahí está Están todos Con la vida Al máximo Esto que es Otro desafío Supongo A ver este desafío Explota Explota 4 barriles Explosivos En menos De 20 Segundos Uno Dos Tres Y cuatro Son bastante fáciles O sea Me he quedado yo parado Diciendo A ver si me da tiempo A ver que tengo que hacer Y tal Oye Por ahí no he ido Nunca Este bicho Me lleva un cofre Llévanme un cofre Bicho Te sigo ¿Dónde estás? Y saltar No me consume Aguante Ahora subiremos Al pico No me lleves Muy lejos Creo que Por lo general Te llevan a una estatua Y en la estatua Te dará el cofre No debería estar Muy lejos Aquí es ¿No? Venga Dame mi cofre Vale Voy a mirar Cuántas Protogemas Tengo A ver si puedo Hacer una tirada Tengo 68 Necesito No Son 160 Las que me piden Creo Para una tirada O para comprar No Son muchas Las que piden A ver Tengo dos De esto Cristal Genesis No tengo Tampoco Así que nada Eso da igual Lo que ponga No tengo ni una Cancelar Vale A ver Ah Me deja pedir un deseo ¿Por qué? Si no tengo nada O sí Cuento de cazadores de dragones Vale Puedo pedir otro Puedo pedir otro Es verdad Que tengo aquí Dos de estos A ver si me toca Algún personaje Un Este estaría bien ¿No? El 20 Pero vamos Que va a ser difícil Dame un personaje Anda Un personaje Por favor Nah Garrote del debate Necesito Falta encuentro del destino ¿Quieres gastar 160 Para comprar más? O sea Puedo comprar Un encuentro Con 160 Protogemas Pero tengo 68 Así que nada No puedo hacer más tiros Vale Montaña Esa es Hemos dicho A ver si consigo subir Algún día A ver me gusta mucho Es Por lo que yo he visto Y tal A la gente No le gusta mucho Pero a mí sí Aunque me gusta Un poco más la china Yo creo La veo más rápida Atacando Acantilado Estrellado Hay un desafío Mierda Baja baja Si no llegas Había un desafío Arriba Y una pareja Que por cierto No hablé con ellos Ni nada Porque no quería Digo A ver si esto va a formar Parte de la historia Lo único que hice Fue ir pillando cosillas Por ahí O sea No me metí Ni en historias Ni en Ni en líos Maté a algún bichejo Y tal Eso sí Tengo que ofrecerle Más Más ofrendas A la Nemo este Y eso me hará Que me suba el aguante Creo que el nivel máximo Del personaje Creo que es 80 No sé si se puede subir Más del 80 No voy a darme toda la vuelta Voy a escalar aquí Aunque lo mismo Tardo menos Dándome la vuelta Pero bueno Sube Amber Ahí está Estamos cerquita ya Del pico Si no me equivoco Era este Aunque tampoco Me hagáis caso Porque no veo Ni pareja Ni veo nada O lo mismo Es que la pareja Estaba antes Pero van cambiando De sitio O algo A ver si era este Si Era este Si Pues yo había visto Un desafío Aquí arriba Que ahora no está Y yo cuando salté Me tiré hacia allá Luego está El pico ese Mierda Que cagada No quería saltar Y he saltado Sin querer Vale Bueno no hemos Descendido mucho A ver Centrémonos Yo me estaba Otra vez Tío Es que me equivoco De botón Tío Y salto Sube Sube Casi A ver si Ahora no la cago Quería apuntar Con el arco Espérate Lo voy a hacer aquí Vale Es que me equivoco De botón Y en vez de apuntar Con el arco Pillo el sprint Vale Yo creo que he ido A ese de allí Creo que he ido A ese de allí Que ese no era Y luego El de allí Es el que no me ha dejado Avanzar más Claro yo subí aquí Y salté por aquí Por los árboles Hasta llegar al río Que fue más o menos Donde he cargado la partida Pero aquí Arriba había un desafío Que no sé por qué Ahora no sale Y ese de allí No era Y aquí había Una pareja sentada Porque No será ese de allí Creo que ese de allí No era No me suena No no Además Por forma y tal Me suena bastante Que era más Era este Con la costa ahí Abajo Bueno pues Vamos a ir a la ciudad Yo creo Creo que vamos a ir A la ciudad A ver si Resuelvo el misterio Este de Caella Si no tardo mucho Creo que me dará tiempo Estoy viendo A ver si veo Algún pico más Y el único Que podría ser Si no era este Es ese de allí Pero no me suena Tan bajo Y tan cerca De la ciudad Bueno A ver si no me mato Es que esto Gasta guante También Si suelto Voy descendiendo Pero el aguante Lo hace Igual Vamos a bajar Aquí Eh cofre Hombre Volar Volar Y esto Mola Pero Lo malo Es el aguante Aquí hay otro cofre ¿Qué cojones Es eso? No creo que el fuego Sea muy efectivo ¿No? Correcto Hostia Que se ha enfadado Te voy a fundir Eh chaval Eh me he cubierto Mierda No puedo usar eso Está fuerte ¿Y no le hace nada Eso tampoco? A ver esto Le voy a ir haciendo daño Pero muy poco a poco Superconductor Vale Está dolido ¿Eh? ¿Y el otro ¿De dónde coño Ha salido? ¿Tú de dónde Has salido? Puedo usar el ulti Con Amber Pero creo que no Va a ser eficaz A ver con esta Con esta creo que Nunca lo he usado Hostia Me ha hecho bastante daño Eso sí Le voy a matar Cuerno Máscara Y arco de cazador Y ahí tenemos El cofre Ingenio de héroe Oye Eso parecía bueno Lo del ingenio Obtenido Vale Eso parece otra Tumba Que no he visitado Y ahí hay otro cofre Voy a ir a por él Al final no me da tiempo A ir A la ciudad Hostia Otro de estos Bueno Un nivel menos Aunque lo mismo Esta palma Lo que no entiendo Todavía es Cómo cargar El ulti Coño Que me quemo Hostia Pues le echo bastante Con esto Aunque sea de fútbol También Ahora no Hostia Cuidado Cuidado Amber Pírate Amber Vamos Vamos Ven a por mí Hostia Lo mismo Si me flipo Me mata Creo que puedo Matarle Eso sí Como me salga Otro de estos Ya no Eh ¿De dónde coño estoy? Que no me veo Vale Puedo hacer un salto especial Un golpe especial Si salto aquí Y me dejo caer Eso está bien Vete a su espalda Hostia No se ha comido El amago Matarle lo voy a matar Eso está claro 18 20 Joder Es que apenas Le hago Le hago nada Tío Muere Hijo de puta A ver En este cofre Si hay cosas buenas Masuke Masuke Pañuelo Tal tal Experiencia aventurero Me han dado Algunas protogemas Pero ni de coña Para las que necesito Y este es otro ¿No? Este no es el mismo Templo que he ido yo Antes Ahí tiene que haber Cosas buenas En ese cofre Arde Hijo puta Dame cosas Ahí hay otro templo Esos templos Si que los visité Todos Si no me equivoco Amber Lo bueno que tiene es esto Que es muy rápida No quita Mucho daño Pero en lo que se te acercan Te puedes inflar aquí A pegarles tiros Ya está Por eso me gusta Oye Ese templo Yo no lo vi En su día Y creo que era el último ¿No? El que me dijeron Que no podía entrar No me gusta mucho La ulti de este Lo veo un poco mierda Eso sí Los tengo todos Bastante mal De salud Joder Muere planta ya Coño Al final muero yo Condensado Condensado tal 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 A ver aquí adentro Si puedo entrar No creo Creo que era El templo Que decían Que estaba Como Que era de esto Un terror Que no se podía entrar O algo Que me dicen Bloqueado Las puertas del dominio Están cerradas A cal y canto Solo se abrirán Para aventureros De nivel 22 O superior Nada Nada Ahí me destrozan Ahí dentro Vale No se porque Estoy dando paseos Cuando puedo Hacer un viaje Rápido Directamente Sabes Y voy a la ciudad Sabes Es que soy imbécil Bueno Vamos a ver Si puedo Coger Lo de Caía Esto Está en un molino Que es este de aquí Si no me equivoco ¿Es este? No Ese no es Quiero ir A la entrada De la ciudad Así me guío mejor La entrada es esta Pues es Entrando por aquí Es este Pues es este Si A ver Vamos a quitar Esto de monstruo nuevo Que son muy pesados No le he dado la G Ahora Ataque y se defiende Usando un gran escudo De madera Que tiene atributos Dentro Tal vez hay una manera De prenderle fuego Este hemos dicho Que era Que era el que tenía Las escalerillas Vale Hay que subir Por donde No lo sé Sube Amber Por aquí a la derecha Ahora Aquí estamos buscando La espada esta Del caella Pero no No sé en que parte A mi me han dicho Tienes que ir A este molino Y subes Estas escaleras Vale Ya estoy bastante dentro Ahora tengo que subir Estas escaleras Pero no recuerdo Haber visto Una de arriba ¿Llego a coger esto? Si Ah mira esto ¿Estará aquí? La espada Correcto Déjame ver Que dice No sé De que coño Habla Una X Vale Esto es la ciudad El río Que se abre Por cuatro partes Aquí hay como un lago No tiene que ser difícil Para el siguiente Iremos a ver esto Entonces Vale vale Yo no quiero pedirle ayuda ¿Para qué? Lo que quiero es mirar el mapa Y ver exactamente Donde puede ser esto Lo mismo es una zona Que no he explorado Porque sonaba Que era por aquí Si yo creo que aquí Me faltan cosas Que no he explorado Para el próximo capítulo Mira Aquí hay un punto Dinoído Meseta de la ventisca Vale Para el siguiente capítulo Iré a este punto Y desde aquí Iré a ver toda esta zona De aquí Que por esa zona Está el La espada esta Que estoy buscando A lo mejor Está un poquito Más por abajo Por aquí ¿Esto qué es? Ah este es el templo Vale nada Pues lo dicho gente Vamos a dejar aquí El capítulo 45 minutillos Bastante Y para el próximo Seguimos Que por eso Y para el próximo Quartal 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 ¿No?